Saludos mi gente, este es Joshua Motivado aquí con la pregunta 34 del conocimiento matemático del ASBAP La pregunta dice, una caja que tiene dimensiones 2 pulgadas por 3 pulgadas por 4 pulgadas tiene un área de superficie total de ¿cuánto? Esta caja no es un cubo, porque tiene lados diferentes, ¿verdad? Vamos a dibujar la caja Tenemos 2 pulgadas de ancho Vamos a dibujar 2 pulgadas de ancho 3 pulgadas de largo y 4 pulgadas de alto 2 pulgadas, 3 y 4 Ahora, sabemos esas dimensiones, por lo tanto podemos dibujar la caja completa Tenemos aquí 3 pulgadas más 2 pulgadas aquí y 4 hacia acá Entonces tenemos aquí otro Perfecto Esto mide 3, perdón, 2 Esto mide 3 Esto mide 4 Esto mide 2 Esto mide 4 Y esto mide 3 también Ahora, recuerden que esta caja Está un poquito deformada, pero Esta caja tiene 6 caras ¿Ok? Entonces, ahora mismo solamente podemos ver 3 de ellas Pero esas 3 se reflejan en las otras 3 Por lo tanto, son las mismas caras Entonces, vamos a llamar esta caja La caja 1 Perdón, la cara 1 Vamos a ver el número romano Esta es la cara 2 Y esta es la cara 3 ¿Ok? Entonces, el área de superficie es el área de todas las caras Entonces, ¿cuántas áreas tenemos? Tenemos que la área de superficie La vamos a llamar AS Es igual a 2 veces la cara 1 Más 2 veces la cara 2 Más 2 veces la cara 3 ¿Ok? Y eso pasa porque tenemos 2 de esta misma cara La de frente y la de atrás 2 de esta misma cara La de la derecha y la izquierda Y 2 de esta cara Que es la de arriba y la de abajo ¿Ok? Entonces De aquí Calculamos el área de la cara 1 La cara 1 es base por altura Por lo tanto, es 2 por 3 Son 2 Por 3 Para la cara 1 Para la cara 2 Lo mismo Base por altura O sea, 3 por 4 Son 3 Por 4 Y para la cara 3 Es 2 por 4 Son 2 Por 4 Recuerden que estoy multiplicando Para hallar el área De cada cara ¿Ok? Entonces, multiplico por 2 Porque tenemos 2 veces esa misma cara Y de aquí, pues ya Multiplicamos 2 por 2 es 4 Por 3 es 12 2 por 3 es 6 Por 4 24 Y 2 por 2 es 4 Por 4 16 ¿Ok? Entonces Tenemos 12 más 24 Viene siendo 36 Más 16 Eso viene siendo ¿Qué? 6 más 6 es 12 Le sumo 1 al 3 Tenemos 4 más 1 Es 52 ¿Ok? Pulgadas Cuadradas ¿Ok? Que viene siendo La respuesta D Y eso sería todo por hoy Si les gustó el video Por favor Dale like Comenten Suscriban a Motivado Y nos veremos pronto